Bienvenidos parceros a un nuevo video de hoy El dia de hoy estamos por aqui Estamos comprando mecatico Aqui una cañita esta de postogon El dia de hoy venimos en esta hermosa Friendliner Cascadia 2024 Muy bacancita ella La traemos llena de modulos rojos Muy bacana ella La traemos Veanla toda rojita Full rojito todo Veanla bien bacana De una carpa de la empresa Fortrack Todo embetunadito Las dulces bien bacanas Veanlas Bastante bacancito Con el climatizador aca Y full clomito tambien traemos Esta es la nada que nos va a acompañar El dia de hoy bastante bacana Asi que bueno Vamos a meternos al interior Este es el interior del dia de hoy Bastante Elegante Por una parte asi decirlo La carpita de industria flip Aqui nuestros asesorios de cabina Bien puestos Todo aca no Este el volante El carro tiene Actualmente 607 km Andados Andados Esta no basicamente Bueno la ruta de hoy trata siendo de Salir de aqui de La entrada de calarca Y llegar al peaje alto de la linea Son 43 km Lo que nos espera de aqui para arriba Y bueno Asi que para que el video no se nos haga muy largo Vamos a encender motores El motor de hoy que nos acompaña Es un Detroit De la serie 60 Con 510 caballos de fuerza Nos acompaña hoy Son las 5 y 59 de la mañana Y bueno Vamos a quitar El frenito de mano Yo empece a rodar el trafico Y bueno Vamos a hacer suavecito Vamos a mirar que no venga nadie No viene nadie A más de mi suavecito Que no se nos va a meter nadie Esta es la bascula de calarca Ah bueno Pero ya pasamos Para el Ya no podemos parar ahí Vamos a hacer cuarta Quinta sencilla Vamos a implementar a la derecha Quinta doble Vamos a poner frente a motor Y bueno Vamos a bajar por aquí suavecito Por donde están todos estos policías Esta doble Ok la idea es tampoco Demorarnos mucho Aquí en calarca Volvemos a subirla El carro tiene muy buen impulso Para subir todo este tipo de lomas O sea tiene bastante fuerza Aquí viene esta doble Y viene sin ninguna queja Viene bastante bien el carrito Vamos a botarnos aquí a la derecha Espero les está gustando el videito Que me apoyen con su like y su comentario Para poder hacer más videos así Y denme ideas si quieren De algún vehículo Alguna idea que les gustaría ver en el canal Recuerden que estoy haciendo directos diarios Por la página de TikTok En la descripción los voy a dejar Para que vayan y me sigan Por allá estoy haciendo directos diarios Ahorita mismo Se acabó de cerrar un directo allá Y nos estuvimos hoy De ruta en este carro Hicimos 600 kilómetros hoy De ruta en este carro Y bueno ya saben que por allá Ando haciendo directos diarios Para que se pasen un ratico Y bueno les van a dejar que escuchen Ese motor de aquí para arriba Y bueno les va a dejar que se pasen un ratico Número 2 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.